El alcalde anuncia un posible pleno extraordinario el próximo 2 de agosto para aprobar de forma definitiva las cuentas municipales desde 2024. El trámite supondría el último paso administrativo para que entre en vigor el nuevo presupuesto del Ayuntamiento de Cádiz. Todo dependerá del volumen y el contenido de las alegaciones presentadas por los grupos de la oposición y otros colectivos. Precisamente este miércoles ha concluido el plazo para presentar propuestas al presupuesto municipal que se estudiarán a lo largo de esta semana. No tenemos ningún tipo de idea a priori, es decir, cuando las tengamos, las leamos y las estudiemos, pues responderemos a eso, ¿no? Y es fuera la posibilidad el viernes 2 de agosto, pero en ese escenario todavía no se sabía cuántas alegaciones, en función de si intervención del equipo económico del Ayuntamiento puede responder o no. Este mismo miércoles se han conocido las alegaciones al presupuesto planteadas desde la Federación de Padres y Madres de Alumnos, Flampagades. Reclaman, entre otras cuestiones, una mayor partida para la escuela pública que financie proyectos de promoción de la escolarización o mejoras de infraestructuras como el patio del Colegio Gadir que acogerá las próximas Olimpiadas Escolares. Gracias. 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 Gracias.